¡Pues ahí va! ¡Ahí va todavía! ¡Comienza el último cuarto! ¡No te rompe! 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 a romper, romper, metrán, romper a romper, metrán, romper, metrán, romper a romper, metrán, romper, metrán y romper, metrán, 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 romper, metr Domingo García. Domingo García. Domingo García. Domingo García. Domingo García. Domingo García. ¡Vamos! ¡Ganasta! ¡Pablo Santos! ¡Pablo Santos! ¡Vamos! ¡Ganasta! ¡Vale! ¡Aquí! ¡Aquí! Escuchando! ¡Baja! ¡Estamos fuertes chicos! ¡Aquí el tirador! ¡Aquí del campionero! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En otro espectáculo Tremendo cierre de la Copa Tricial 2018 Voy llamando por favor De las mesas, David Sánchez De Santa María del Pilar, Vicente Morales Jesús Cabrera De Corazonistas Y también Ráfalo